Ok, ok, estamos por Peluso TV aquí con Patricio, regresó Patricio a las transmisiones Saluda Patricio, di hola Hola, hola Hola, soy Patricio, quíreme Soy Patricio y no me quita Ok, estamos aquí ya en San Martín de las Pirámides y San Juan y todo lo que quede Estamos entrando a las pirámides, todo está cambiado, ha ido una ciclovía, todo Ya después de años que no vengo para acá Ya no te puedes subir a las pirámides ¿Ya no te puedes subir a las pirámides? O sea, el que se subió, se subió y el que no O sea, esa es la información 2023 O sea, que ya no te puedes subir a las pirámides Y todavía te cobran Ah, eso sí, siempre han cobrado, pero los domingos es de gratis con tu credencial de lector Que seas mexicano o estudiante Sí, pero miren, ya no hay nadie Ya no hay nadie, ya antes había un montón de changuitos trepados Ya está prohibido subirte a las pirámides Qué bueno que vengo con Patricio ¿Cuándo viniste tú la última vez, Patricio? Hace unos meses Hace unos meses y no se pudo subir a la pirámide Era buen ejercicio, pero no, esa pirámide está bien loca La barbacoa, los borregos, acá está, vean al Patricio Los borregos A ver si no me salen como en Tulum, que hay que pagar Si quieres grabar Porque salió un cuate Ahí estamos Igual, si quieren Ah, ya ven, ya hay muchas motitos De la Itálica Mil pesos la hora de la... Ah, no me mentes, mil pesos Oye, ya mejor me traigo mi cuatrimonte La rentamos, Patricio Nos traemos varias, ¿no? O sea, era lo que yo tenía de negocio por acá Y ahí un saludo a todos los suscriptores A todos los suscriptores Está la Guardia Nacional La Gendarmería La hermana fuera de México y todo Ya sabes que soy una payasada Y sigue habiendo... Oye, ¿qué día que estamos, Patricio? ¿A 20? ¿Qué? Estamos a 26 de mayo Y todavía va a sacar su Patricio Va a sacar su celular, el Patricio, para ver Ah, lo único que no ha cambiado Es que está empedrado Y no pregunten dónde sacaron todas las piedras Ahorita vamos a andar por aquí Dando lata Igual, ya saben Voy a dejar unos minutos de grabación Para que si les preguntan Oye, ¿qué fuiste a las pirámides? ¿Y no te fuiste con tu esposa? Para que les manden la grabación Que si venías en la carretera Así he hecho maquillado a varias amigas Que luego me meto a YouTube Y me decían Oye, no, que ibas a ir a la playa Y sí, ya les mando el video Lo bajo de YouTube Y ando por otro lado Para que se enojen Que ya Así me he salvado también Pero bueno, es una anécdota Y Patricio, ¿qué? ¿Cómo viste las pirámides? ¿Cómo estuvo el mes que viniste? Fue el día de... ¿Pagaste esa entrada? No No, pagaste esa entrada Yo ya me subí a las buses Ya las vi ya Dice que ya se subió y las gozó Ya no No, yo ya estoy... Pero ya había unas pirámides chiquitas Que sí se puede subir todavía, ¿no? A ninguna A ninguna, ninguna Y fue el día de la primavera Que es donde todo se subía y ahora Y los templos Tampoco Ya ves que había unos templos Que entraba No, pero ya no Ya nada No puedes entrar a los templos No puedes entrar a nada O sea, entonces ¿Qué diversión tiene? Me llama las peldañas Alrededor ¿Y cómo le haces para subir los peldañas? Ya ves que había una donde se ponía el mercado ¿Cómo se llamaba ese mercado? Supuestamente Hace millones de años Ah, millones, ¿eh? Estamos hablando que fue en el... Esto estamos hablando que la colonia fue en el 1500 ¿No, Patricio? O sea, no son millones Son como 500 años, 600 años Aproximado, ¿no? Si no me fallan las cuentas Ahí vienen unos en moto Sí, pero no le veo el atractivo De que vengas nada más a ver alrededor Debería de ser Que te subas como era anterior Sí, Patricio Pero estás de acuerdo Que no toda la gente respeta Y había unos nacos Que ponían Patricio y Bob Esponja Ahí se aman Y no, man Que eso de... Si así, si te das cuenta Ya los captos todavía Ya no se ven tan marcados Pero antes también igual Como les encanta Seguirle el caso A la canción de Grabé la penca del maguey Tu nombre Juntito al mío Entrelazado ¿A poco no, Patricio? ¿Tú qué piensas de esos nacos Que les encanta poner su nombre Por todos lados? Mejor que se pinten las... Las uñas, las uñas Patricio Estamos en YouTube Nos desmonetizan Las orejas también pueden... Pero entonces está el pasillito Eso donde se ponía marcado Que subes y bajas Y están las enplanadas ¿Ya tampoco te puedes subir por ahí? No, ya no ¿O pusieron daños? ¿O qué pusieron la estructura? ¿Para qué pasas por ahí? Ya tiene años Que no vengo Bueno, que no me introduzco Ahí a las pirámides Pero hasta donde sea No te puedes subir Y ya Eso es lo que sé Ya Y pues ahorita También igual Tenemos que venir acá A las pirámides A hacer unos videos De los temazcales De aquí De los hoteles Ya nos estamos quedando Sin gasolina, Patricio Ya vamos a tener que echar Todo por venirnos Por el camino largo, Patricio Igual Estacionamiento Otra entrada ¿Y pagaste estacionamiento O fue de grapa, Patricio? No, tampoco se pagaba Estacionamiento Pero ya te cobran Por el estacionamiento Ya te cobran ¿Y cuánto te cobraron Por el estacionamiento, Patricio? Ahorita ¿Cuánto se cobraron? ¿Calculándole cuánto pagaste? Como unos 100 pesos Unos 100 pesos O sea Ya no es tan redutable Venir a las pirámides Porque antes venías El domingo Pagabas como 25 pesos Del estacionamiento Y pues Todo salía barato O sea Antes venías Con unos 500 pesos A las pirámides ¿No? Y te la pasabas bien Pero ahorita ya no Siempre los del estacionamiento Si traes extranjero Personas que no traen el INE Si les cobran la entrada ¿No? No, de eso No estoy bien Si, porque yo recuerdo Que una vez pagué Por no traer mi 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 Credencial de Deletor Deletor Mira, ya estamos Por la pirámide De la luna ¿Tu, Patricio o no? Es la pirámide De la luna De la otra Nomás que ya no vemos Tantos Norteamericanos O extranjeros Como antes Antes veías muchos Y ahora como que no Y los museos No los cobran Patricio Ya los cobran también O vamos a estar Como en En Francia Cuando fui Me fui en La Pechirila Francia Patricio Y hasta las iglesias Cobran por entrar ¿Si sabes eso o no? Ah, si No, en todas Cobran Todas las iglesias Cobran O en alguna Ah, la de Notre Dame Cobran Si quieres entrar En esa Cobran O sea, ya en México Ya van a cobrar También por entrar Al patrimonio De la mafión Oye, Patricio Lo que si nunca he entendido ¿Qué es eso? Esos 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 tubos En forma Greco-romana Eran para los Postes ¿O qué, Patricio? Acá hay otros tirados Que están bien chidos Siempre los servicios Tirados Ay, Patricio Ya no recuerdo Para dónde era Eh, creo que era Aquí a la derecha O izquierda No sé Creo que aquí es para San Martín Ah, sí San Martín De las pirámides ¿No? Aquí en San Martín Estaba el restaurante Armandos Ah, ¿Y Armandos? ¿Y qué vendían, Patricio? Los jamones Que pedías ¿Qué comías? Era un restaurante Fue Era uno de los Más celerantes Y más grandes De aquí ¿Pero cómo ¿Cuánto cobran? Cobraban El tío Armando Murió Y ese restaurante En el abandono Habla más fuerte Patricio No te van a escuchar Ese restaurante De los Armandos Hasta que murió El señor Armando Ya no No lo volvieron a abrir También era Un salón de fiestas El más grande De aquí De San Martín Donde todos Rentaban Ese Ese Es salón de fiestas Para eventos De gobierno Pero ya No lo abren ¿Pero cuánto cobran El bufet, Patricio? Como 100 pesos Pero era un bufet Muy sabroso Ah, pero desde entonces Ahora vienen siendo Como 200 300 de hora 300, ¿no? Más o menos 300 de hora No, pues sí convenía Porque yo la verdad Cuando me he parado A querer comer Aquí al lado Está carísimo Por eso me voy A otros pueblos A San Juan San Martín Lo malo es que Todo se llama San Martín San Juan Y que otro Por aquí Las itálicas Que la neta Para el empedrado Yo no metería Itálica aquí De la 180 Porque los valeros Son bien delicados Y así la pichirila Aquí sí parece Carro viejo ¿Verdad? En la itálica Es más barata Para las infacciones Por eso me tenés Pues en algunas cosas Patricio Todo lo que es Motores barato Pero los valeros Las ruedas No Las llantas son caras Bueno Yo los voy a dejar Porque estamos En el minuto 923 Ya vamos a llegar A los 10 minutos Si no hago videos Así está la onda En las pirámides Ya no te puedes subir Y Esto fue una transmisión De Super Peluso TV Y Patricio Un saludo a la tía Justa Y al tío Rubio Nos vemos